¿Se ha visto, digamos, debido a esa ausencia de otras escombreras obligado a botar escombros en otras partes? No, porque pues usted sabe que no es debido y la ciudad pues no es uno de ensuciarla así, para eso está esta escombrera, para uno botar acá, que es permitida ¿Usted sabía que ya a partir de la semana pasada autorizaron el cierre de la escombrera? No, no sabía todavía, no nos han dicho ¿Cómo le afectaría a usted el cierre de esta escombrera? Uy, claro, nos afectaría, no a mí nomás, no, a todos, a todos los carretilleros porque pues de eso es el sustento de nosotros, de la familia de nosotros Gracias 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 Gracias